Calles encendidas. Sí, porque parece que a Milay poco le importa lo que está pasando en Argentina, que ya lo hemos visto durante estas semanas. Muchísimos jubilados, muchísimos pensionistas saliendo a las calles. Es más, se concentraron frente al Congreso Nacional, como llevan haciendo todas las semanas para quejarse por su situación socioeconómica. Sin embargo, según él, los hechos le avalan. Dice Milay que si él no fuera presidente de Argentina, habría un 95% de indigentes. Dice que el país sería como Venezuela. Escuchen. Estaban dadas todas las características para tener la peor crisis de la historia y Argentina se hubiera convertido en Venezuela y hubiéramos tenido la cantidad de pobres en términos más o menos del 95%, 50% de indigentes. Hay más, ¿eh, Verónica? Y viene lo mejor. Milay arremete contra periodistas, contra los medios de comunicación y también contra los científicos. Mira. Que mande una ley, sí, donde los periodistas sean personas políticamente expuestas. Que presenten declaración jurada, que les puedan, que puedan ser sometidos al escarnio público que los periodistas someten al resto de la sociedad. Los supuestos científicos e intelectuales que creen tener una titulación académica los vuelve seres superiores. Y, por ende, todos debemos subsidiarles la vocación. Bueno, ya lo hemos escuchado, Verónica. Milay contra la ciencia. Da miedo. Contra la ciencia, contra la cultura, que esto ya es, pues, Verónica, un auténtico clásico. Gracias, Paula. Pues nos vamos de quien piensa.